¿Qué tal YouTube? Bienvenido, yo soy Luis y soy emprendedor digital, trabajo desde internet y hago dinero en internet, y te voy a enseñar cómo hice mis primeros 100 dólares en YouTube en menos de un año. Vamos a romper tres mitos que seguro has escuchado, y este es un blog, ahorita tengo una reunión con una persona, tenemos que sacar fotos para publicidad, y bueno, te voy a enseñar cómo lo hice en el transcurso de este video, así que quédate hasta el final de este blog, pero primero quiero decirte tres mitos que seguro has escuchado para hacer dinero en YouTube. Uno es que tienes que tener muchos seguidores, y la verdad no, no necesitas tener muchos seguidores para empezar en YouTube. Dos es que seguro piensas que necesitas crear cada día videos, y no es así, necesitas crear videos para una audiencia específica que resuelva un problema y la gente quiera pagarte dinero para que tú resolvas ese problema, ¿no? Y el número tres, el que todos creen, es que tienes que pagar publicidad para conseguir estos clientes. Y la verdad no es así. YouTube es una extensión de Google, Google compró esta empresa, es una plataforma de search engine, es decir, que está optimizada para búsqueda, y la gente encuentra tus videos cuando tú optimizas bien tus títulos. Así que si quieres ver más videos de YouTube y cómo hacer videos que lleguen a tus clientes potenciales, déjame saber. Y este video es para cualquier emprendedor o creador digital que quiera aprender a hacer dinero por YouTube, ¿no? Si quieres dinero fácil y volverte viral en YouTube, entonces puedes salirte de este video porque no es lo que yo te voy a enseñar. Bueno, entonces ven conmigo, voy a ir por la ciudad, me tengo que encontrar con mi amigo Nico. Eso, nos vemos en un rato. ¿Qué tal, YouTube? Estoy con Nico Almanza. ¿Cuál es tu Instagram, bro? Acá va a aparecer. Bueno, uso dos Instagrams que son con los que laburo. Mi principal fuente de ingreso, la de Nico White, ¿no? Y la otra es Nico-Almanza, que sería como mi cuenta personal, que igual de ahí me contacta mucha gente. Súper, bro. ¿Y qué estamos haciendo hoy día, bro? ¿Qué trabajo estamos haciendo? El día de hoy estamos haciendo fotos de Lifestyle con Pato y... No, está mal, ¿no? Está bien, bro. Bueno, así me dice. Ya soy famoso, pues. Ah, estábamos haciendo un par de fotos acá de Lifestyle y algunas fotos para lo que es el podcast y todas las redes sociales que manejan. ¡Gracias! 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 Brutal YouTube. Entonces, estos son los tres mitos. Sabes, yo también pensaba que necesitaba estos recursos para empezar a usar YouTube para hacer dinero. Pero no es así. En mi camino como marketer o experto en marketing digital, encontré a un mentor que se llama Mike Moonsville. Yo no sabía nada de marketing digital, estaba en cero hasta que tomé su curso. Bueno, sí sabía, pero no sabía lo que era exactamente cómo hacer dinero digital, cómo obtener compras sin que tú inviertas tiempo, incluso cuando tú estás durmiendo. Entonces conocí a Mike Moonsville y me enseñó lo que es el marketing de afiliados y también a vender información. Ahí aprendí a cómo volver información o tu conocimiento en un producto y a cómo venderlo por Internet, cómo crear una página de ventas. Entonces es así como hice dinero por YouTube, monetizando mi conocimiento. ¿Cómo? Haciendo tutoriales que ayude a la gente, que en verdad los ayude. Y yo no pude enseñar todo lo que sé en un video de 10 minutos. ¿Qué hago? Empaco mi conocimiento y lo vuelvo un producto digital. Usé Hotmart para hospedar mi curso y empecé a hacer videos llevando gente a esa página de ventas. ¿Dónde podían comprar el curso que estaba hospedado en Hotmart? Había hecho tantos videos que una vez estaba con mi novia, desperté, fuimos a comer y veo mi celular y me llegó una venta digital. Es decir, me llegó una venta, veo mi teléfono y ahí había hecho mis primeros 100 dólares. Mi curso justamente cuesta 100 dólares. Y yo dije, qué mierda, o sea, me llega ventas mientras duermo. Esto es magia. Entonces es así como hice dinero por YouTube, aprendiendo de Mike Moonsville y monetizando mi conocimiento. Al igual que este video, YouTube es una plataforma excelente porque la gente busca qué quiere y tiene un interés más alto comparado con redes sociales que la gente está deslizando su celular y se encuentra con un anuncio tuyo, ¿no? Entonces estas personas tienen intención de aprender, de cambiar su vida, de cambiar su negocio y es más probable que ellos compren. Entonces eso, ahora estaba sacando unas fotos con mis amigos y si quieres saber más de cómo hacer dinero por YouTube, cómo empezar tu carrera como emprendedor digital, suscríbete al canal hoy y prende la campanita porque cada semana estoy lanzando nuevos videos donde puedes aprender a hacer dinero por redes sociales. Eso, te voy a presentar a algunos de mis amigos, les voy a preguntar qué hacen y para que también puedas tú inspirarte, ¿no? Porque estos amigos son fotógrafos y hacen dinero en internet vendiendo servicios, ¿ok? Entonces, ¡vamos! Saludos a los vlogs, ¿quién eres y qué haces? ¿Qué tal? Soy Hugo, hago videoclips, soy director, fotógrafo, cineasta. ¿Cómo haces plata haciendo videoclips? Bueno, depende, me paga el cliente o a veces cobro la comisión por las regalías de YouTube, digamos, ¿no? Cuando ya tienen bastante alcance, dependiendo del artista y todo eso. ¿Quién es tu audiencia o tu cliente ideal? Artistas, por ejemplo, he estado más con reggaetoneros últimamente, creo que son los que más pegan, ¿no? Y esos géneros, más que nada, esos son mi audiencia, digamos, ¿no? Pero no son mis canales, sino de mis clientes. Genial, bro. Y los que quieren, están interesados en videoclips, ¿cómo? ¿Dónde te contactan? El Neri, en Instagram, con dos barritas adelante y atrás. ¿Cuál es tu nombre y qué haces? ¿Qué tal? Yo soy Nico, soy fotógrafo de bodas. ¿Y cómo haces dinero como freelancer? A través de las redes sociales, la mayoría de mis clientes me contactan a través del Instagram. Brutal. ¿Y quién es tu audiencia objetivo? Mi audiencia objetivo son las parejas, pero específicamente es la mujer. Son mujeres de 25 a 35 años aproximadamente, son los clientes que casi me contratan a mí. Brutal, bro. ¿Y los que están interesados en fotografía y en bodas, cómo pueden contactarte? Me buscan en el Instagram como Nico White Love, y ahí les aparezco con toda la foto de bodas. ¿Qué tal, vlog? Estoy bien. Yo te vi en la reunión de un rato, así que... Este es el fin del vlog, nos vemos en otra.